El plenario legislativo aprobó en primer debate el proyecto de ley 22403, titulación de tierras para familias de la comunidad de Arizona en el cantón de Pérez Celedón. El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García, solicitó días atrás al Poder Ejecutivo que convocara a este proyecto de ley para resolver este tema de titulación para las familias. Así que ya se aprobó en primer debate, se esperaría que en los próximos días se lleve a cabo la aprobación en un segundo debate. Pedirles de la forma más respetuosa el apoyo para esta iniciativa de ley, una iniciativa de ley que viene a solventar las necesidades de 49 familias del cantón de Pérez Celedón que tienen 30 años viviendo en un terreno o en terrenos en medio de la incertidumbre y la seguridad jurídica. Agradecer la voluntad y la disposición de la señora ministra de la presidencia, el viceministro, en la convocatoria de esta iniciativa de ley y una señal más que manda esta asamblea legislativa y el deber que tenemos para responder las necesidades de las comunidades. Este proyecto autorizaría a la municipalidad a donar terrenos segregados a personas físicas que actualmente ocupan los terrenos permitiendo que las familias puedan optar por un bono de vivienda o realizar mejoras en sus hogares para tener una digna calidad de vida. El proyecto fue presentado por el exdiputado de ese mismo partido, Erwin Macís, en la anterior administración para que se realizara esta donación. Este inmueble fue adquirido por la municipalidad de Pérez Celedón en el año 1988 para donarlo a familias en estado social vulnerable. Tras las trabas encontradas en el camino para dar los terrenos, la municipalidad consideró necesario que desde la asamblea legislativa se le autorice realizar la adjudicación de los lotes del proyecto Arizona y con ese afán se pueda brindar una solución que permita el acto que motivó la adquisición de ese terreno. Ya se hicieron los estudios sociales y económicos que sirven de base y justifica la adjudicación de los terrenos que se ubican en este proyecto de lotificación a personas en riesgo social. El estudio fue realizado durante los meses de agosto 2020 y enero 2021, en el cual consta de un total de 60 estudios socioeconómicos que consideró la base de beneficiarios que poseía el Consejo Municipal de Pérez Celedón, a las cuales se les acreditó la condición de posibles personas beneficiarias del proyecto Arizona, los cuales en el transcurso de los años han estado dentro de este proyecto, o sea que se han incorporado por diferentes situaciones, que tuvieran alguna u otra relación con algún beneficiario, es decir, hija, pareja o familiar, o incluso se encuentran actualmente viviendo en dicho proyecto. El objetivo de adjudicar las ya citadas segregaciones lo plasma la Municipalidad de Pérez Celedón mediante el acuerdo tomado en sesión del 2 de febrero del 2021.